Bienvenidas amantes del sexo en la ciudad. Hoy les traigo el resumen de I'm Just Like That. Temporada 2, episodio 7. Sí gente, el episodio donde vuelve Aidan. Ay, qué viejo me siento con tanto reboot. Póneme la intro. Arrancamos con Carrie dándose cuenta que Aidan respondió su mail. Que me dijo que iba a estar en Nueva York el jueves y me invitó a cenar. Que el jueves es el día de San Valentín. Según Charlotte, esto significa que Aidan debe estar soltero. A cruzarlo dedo. Que, ¿y vos qué vas a hacer en San Valentín? ¿Alguna nueva mujer en el horizonte? Que por qué suponés que sería mujer. Y... Miranda les dice que le atraía a Che, pero no sabe si le gustan las mujeres en realidad. Que antes estaba con Steve. No es que fantaseaba con la mamá sexy del amigo de Brady. Que la mamá sexy del amigo de Brady está soltera. Que ni siquiera sabés si es lesbiana. Que vos tampoco sabés si sos lesbiana. Que tenés que averiguar qué te gusta para encontrar el amor de vuelta. Tienes razón. Corte a Nia charlando con un videollamada con dos amigas suyas. Que la quieren invitar a tomar algo en San Valentín para que no esté sola. Que gracias, pero quédense con sus maridos. Voy a tener una cita conmigo misma. Mientras tanto, Anthony está loco de la emoción. Porque lo acaban de invitar a presentar su panadería en el programa de Drew Barrymore. Que quieren que vaya yo con uno de mis repartidores. Pero... Justo en ese momento se da cuenta que uno de sus repartidores está inyectando anabólicos. Así que lo tiene que echar. Que nadie que se inyecte cosas raras puede estar en Hotfella. Que chavo entonces. ¡Ay no! Le renunciaron todos los repartidores, gente. Es catastrófico. Nos vamos con Charlotte y Lisa. Viendo lo excitadas que están las amigas de Rock. Cuando aparece su publicidad en la entrada de la escuela. Que Rock es una celebridad. Que nos llamaron las tres mejores agencias de modelo. Y le hice un Instagram que ya tiene 3 mil seguidores. Me tomó un año que el de Richard Burton juntara tantos. Justo ahí Lisa ve a Herbert Jr. y su nueva novia Baxter demasiado acarameladitos. Y se pone como loca. Que no sean desubicados. Son las 3 de la tarde. Y este es el patio de la escuela. Aguántense. Cortea Miranda tratando de decir que aplicación de citas se descarga e inaugurando un llamado de Che. Bueno, parada. Creo que Miranda tuvo otro trasplante de personalidad. Solo que todavía no sabemos la de quién. Ya veremos. Que no sé si soy lesbiana, bisexual o qué carajo. Que tenés que explorar tus opciones. Justo ahí Miranda escucha una voz que está leyendo un pasaje de Orgullo y Prejuicio. Y se queda re embobada. ¿Qué está pasando? Pasa que esta mujer, Amelia Carsey, grabó la voz de una serie de aviolibros de Jen Austin que le encantó a Miranda. Que escuchaba tus grabaciones mientras salía a correr y me incentivaban. ¿Que yo te incentivo? Mmm, qué casualidad. Porque vos me incentivás a mí. Mientras tanto, Carrie y Che están caminando por la calle. ¿Que Miranda me está ignorando? ¿Qué es lo que hace siempre que termino en una relación? ¿Se pone introspectiva y qué basta? No necesito saber tanto. Justo ahí se le cruza un perrito callejero por delante y Che lo lleva a la veterinaria. ¿Por qué? Porque los guionistas quieren que nos caga bien, Che. ¿Y a quién no le cae bien una persona que rescata perritos, no? Nos enteramos que Che solía trabajar en este lugar antes de conocer la fama. Y como ahora no tiene un peso, su ex jefa le ofrece su trabajo viejo de vuelta. ¡Que dale! Volvemos con Miranda contándole a Carrie que tiene una cita con Amelia Darcey para San Valentín. Que es como si fuera una nueva Miranda. La vi, la desee y la busqué y la conseguí. Ahora sé que me gustan las mujeres fuertes y sexys. ¿Qué? Mmm, si fuera así probablemente te hubieras garchado a Samantha hace años, Miranda, en vez de burlarte de ella por tener una relación con una mujer. Que las dos tenemos citas hot en San Valentín y tenemos 56 años. ¡Gloria a Dios! Cortea a Harry puteando porque tiene que buscar un restaurante donde cenar en San Valentín. Ya que Lily va a tener una fiesta de chicas y no quiere que sus padres estén en el departamento. Es chiste, ¿no? Yo la sacaría cagando a la piba, pero bueno, ya lo tiene compasión porque su novio la acaba de dejar. Sí, gente, el mismo con el que garchó en el episodio anterior. No puede ser, boludo. Que solo veo un lugar disponible a las 5 y media. Que es muy temprano, pero me las arreglo. Nos vamos a la casa de Lisa. Que los padres de Baxter nos reservaron una suite de lujo en el Hotel Mandarín para San Valentín. Que ni en pedo, olvídate. Que eso es re injusto, ahora no tenemos a dónde ir. Que quédense acá, van a tener un lugar para ustedes dos. Lisa está re caliente con su marido porque piensa que ahora Herbert Jr. y Baxter van a tener sexo en su cama. Que no tengo problemas con que garchen, pero no en mi cama. Esa chica no tiene límites. Bueno, Lisa, los hubieras dejado ir al hotel entonces, ¿no? No lo entiendo, socorro. Mientras tanto, Anthony está entrando en pánico porque no tiene ningún hot fella para llevar al programa de Drew Barrymore. Por suerte, Charlotte tiene la solución perfecta. Un tipo random que encontró vendiendo poemas por un dólar en una tienda. What the fuck? Que es perfecto, ofrecerle lo que quiera. Y dicho y hecho, Charlotte le ofrece 300 dólares y Giuseppe, el poeta, acepta. Pero... El uniforme le queda un poco apretado. Solo un poco. Un poquito. Pero tranquilos, que todo va re bien. A Drew le encanta el pan de Anthony y también le encanta Giuseppe. Ventilador, por favor. Chau. Aire. Cuando termina el programa, a Anthony le llueven pedidos de pan por todos lados. Así que contrata a Giuseppe de repartidor por una semana. Seguimos con Carrizima yendo a un spa. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Seguimos con Carrizima yendo a un spa, porque Carrizima está re nerviosa por el encuentro con Aidan. ¿Qué pasa si yo estoy muy diferente? Trece años es demasiado tiempo. Que no te preocupes, estás re bien. La pregunta es cómo va a estar él. Y bueno, esta es la única escena de Sima en el episodio y la verdad no fue de gran ayuda. Nos vamos con Charlotte y Rock, que están esperando tener una entrevista en una agencia de modelos. Pero como tardan demasiado en atenderlas, Charlotte se pone re violenta y terminan yéndose. Que fuiste re maleducada, parecías una de las dance bands, mamá. Ya no quiero ser modelo, esto no es divertido. Encima Charlotte se tiene que bancar que Lily la eche porque ya empezó la reunión con sus amigas. Pero antes se come uno de los brownies que hizo una de las amigas de Lily. Y bueno, todos ya sabemos que ese brownie tiene marihuana, ¿no gente? Claro que sí. Que Harry me siento mal, tengo la cara dormida y siento que me bombea fuerte la sangre. Que te está por dar una CB, necesito una ambulancia. Y acá tenemos un momento impecable de comedia de Christine Davis. Que me bombea, me bombea. Que voy con vos, mi amor. Que no puedes subir acá. Que, pero es el amor de mi vida. Que te amo, Harry. Si me muero que Harry elija la ropa para que me entierren. Corte A. Barrida de escenas randoms en 3, 2, 1, ya. Lisa le deja una trampa de almohadas a su hijo para saber si le usa la cama o no. Miranda se va a su cita vestida toda super hot. Nia festeja a San Valentín sola con un soufflé de chocolate y un vino. Harry llega a su cita con Aidan, que resulta ser en el restaurante con menos hondo de Nueva York. Y se sienta a esperar y a esperar y a esperar. Tengo miedo que termine muy mal esto. Mientras tanto en el hospital, Charlotte se entera que no se está muriendo, sino pegándose a alto viaje. Que seguro el brownie de Lily era un brownie loco. Obvio. Por lo menos toda esta experiencia sirve para que Charlotte tenga una epifanía. Que vi toda mi vida pasar delante de mis ojos y no me gustó lo que vi. Soy una manager para Rock, una mucama para Lily y una prosegneta para Anthony. Voy a llamar a Marca Sabian para ver si la oferta de trabajo sigue en pie. Sí, vamos. Seguimos con Miranda llegando al departamento de Amelia. Y el horror, gente, el horror. Amelia vive en un bono ambiente re chiquito y bastante quilombado. Miranda patea la caja de pedritas del gato, pero igual eso no es inconveniente para chupar un rato. Y Miranda y Amelia se comen la boca de un besazo hasta que... Que ups, pisé caca de gato. Ay no, por favor. Que encima dejé las sábanas en la lavandería. La trama se complica. Cuando Amelia se va a buscar las sábanas, Miranda la llama a Carrie. Que Aidan está media hora atrasado. Que va a ir, es un buen tipo. Que por ahí se arrepintió. Que yo me tendría que haber arrepentido de venir acá. Por ahí yo cambié, pero las citas no. Siguen siendo una mierda. ¿Qué? ¿Y por qué no te vas? Que tenés razón. La Miranda hétero de 35 años se quedaría. Pero la Miranda lesbiana de 56, no. Me voy a la goma. Corte a Lisa descubriendo que su hijo no le usó la cama. Si no, algo peor. Que Oli, solo quería una foto con tu cartera para mi Instagram. Espero que esté bien. ¿Cómo te atreves? Que no, no está bien. Este es mi espacio. Así que afuera. Re caliente. Que el sexo es una cosa, pero el vestidor de tu mamá. ¿Estás loco? ¿Qué mierda te pasa? Y ahora sí, gente. Nos vamos con lo que estuvimos esperando todo el episodio. Carrie recibe un mensajito de Aidan. Y se da cuenta que se confundió del restaurante. Así que sale a la calle. Y si, gente, sí. Ahí está Aidan. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Se miran, se sonríen y se dan un abrazo súper tierno. Ay, yo me estoy emocionando. Y después se van a cenar. Y Aidan le dice que siente mucho la muerte de Vic. Que leyó su libro y que pensó en escribirle, pero no se animó. En fin, cosas. Que hay alguien nuevo en tu vida. Que no, no hay nadie. Y en la tuya, que tampoco. Que pensé que me habías plantado. Que yo pensé que vos me habías plantado. Que no, que bueno, estamos en la misma página. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero... ¿Cuándo Aidan la acompaña a su casa? Que seguís viviendo acá. Este encuentro fue muy lindo, pero no puedo entrar acá. Es donde todo lo nuestro terminó. Que es el mismo lugar, pero nosotros no somos los mismos. Y no todo lo nuestro fue tan malo, ¿no? Que perdón, no puedo hacer esto. No importa cuánto te desee. No puedo entrar ahí de nuevo. Jamás voy a volver ahí adentro. Que te entiendo, el tiempo no cura todo. Sin importar cuánto lo quieras. Que me voy, Carrie. Mejor me voy. Y yo les juro, gente, que en esta toma pensé que le iba a atropellar un auto. Pero bueno, esto no es Grey's Anatomy. Casi, casi. Que no importa. Estamos en Nueva York y está lleno de hoteles, ¿no? Y ahí nomás se dan un super beso. Siento una alegría. Y listo. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.